Saludos comunidad, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy quiero primeramente agradecer a todos los suscriptores que se han suscrito nuevamente muchísima gente, muchas gracias, muchas gracias también por los consejos y por las ideas quiero que sigan dando ideas, hay gente que me ha mandado ya sus trabajos y la verdad que que son bastante buenos. Hoy quería recalcar una cosa importante y creo que a lo mejor he dejado un poco de lado y a lo mejor debería haber incidido un poquito más al principio, pero bueno esto es un canal que se ha hecho hace poquito, que lleva, no lleva casi, no lleva un año el canal este, gracias a un suscriptor que dijo, oye, ¿por qué no lo haces con vos y compartes el conocimiento? Pues me animé y lo hice. Lo siguiente que quiero recalcar es que todas vuestras opiniones las tengo en cuenta es decir, cada persona que me da una opinión o una idea, no es que no la tenga en cuenta ni mucho menos, sino si al contrario, de hecho a veces hasta la imprimo y la guardo para los siguientes vídeos que vaya a hacer. Quiero comentar es que a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar en el canal y que cada cual pone un comentario sin problema ninguno, puede poner con respeto y educación siempre cualquier cosa que no le guste el canal o que se pueda cambiar para mejorarlo, pero somos todos los que hacemos que un canal funcione. En las redes sociales encontré un chico, Prila, y me puso un comentario bastante grande del vídeo que había lanzado, el último que lancé. Cada parte que el chico me comenta la iré explicando por qué fue y por qué lo hice. Por ejemplo, lo primero que pone es poner en el título el nivel de complejidad del tutorial principiante intermedio avanzado. Si es verdad que en algunos vídeos pongo principiantes, en otros vídeos pongo intermedio a lo mejor y en otros vídeos como este no he puesto nada, porque creo que durante el vídeo vamos aprendiendo muchísimas cosas, seas intermedio o tengas experiencia, vas a aprender. No obstante, durante el vídeo también comento otros vídeos que pueden ver para seguir. Es decir, yo cuando hago un vídeo y creo que está un poco más avanzado de la persona que lo está viendo, automáticamente digo tengo un vídeo que habla de esto y lo otro, para que puedas ir a ese vídeo antes de seguir con el que estás haciendo. Vamos a hacer vídeos cada vez pues que se entiendan más y si es necesario que ustedes creen que es necesario que pongan los vídeos el nivel que conlleva los vídeos, pues lo pondré, ¿no? Otra cosa que dice aquí es Screen Key, creo que lo vi por un par de minutos y luego nada, supondré que es un bug. Sí, es un bug. Me falla, lo he intentado varias veces y cuando cambio de pantalla se me borra, tengo que solucionarlo. Los atajos de teclado, ¿vale? Que se ven los atajos de teclado a la izquierda, pues sí, me falla, me falla y tengo que ver una posible solución. Estoy trabajando en ello para que durante todo el vídeo se vean los atajos de teclado, pero como norma general siempre digo los atajos, ¿no? Vale, este chico pone lo siguiente. Desde mi perspectiva es un poco de mal gusto el poner una facecam tan grande dentro de un tutorial. El espacio que abarca es muy grande y aporta, no aporta francamente nada. Si no se puede hacer una green screen como Andrew Priest, mejor emitirla. Puede ser que tenga razón. Este chico, el que nombra Andrew, tiene un croma cuando graba. Yo no lo tengo, no tengo un croma aquí atrás para poder que se vea solo la silueta de mi cuerpo, ¿no? Esto no lo puedo hacer todavía. Creo que con el tiempo lo terminaré haciendo, pero ahora mismo no tengo esa herramienta, ¿no? Que debería tener. Creo que si es muy grande, puede ser que sea grande lo que es el espacio que he visto. Estuve viendo, repasando los tutoriales otra vez. Y si creéis que eso es importante, que quiero que me digan si es muy grande la pantalla que se ve conmigo, mi cara allí, pues hablando también. Si necesitáis que la quite, la quito, no hay problema. Estamos aprendiendo, estamos mejorando el canal. Y si creéis que debo quitarla, pues díganlo en los comentarios que no hay ningún problema. Se quita y se pone. Igual que el marco que he puesto alrededor, lo he puesto para dar notificaciones. Un poco puedes actualizar la cara del canal, ¿no? Hacerlo un poquito más atractivo. Si creéis que también quita parte de lo que es la instrucción del curso y que si vamos a hacer cosas bonitas para que se quede bonito, pero no sean funcionales, pues estaría mal hecho por mi parte. Entonces necesito saber si es funcional o no lo es. Si no lo fuera, pues se quita y se hace de otra manera que podáis entender y demás, ¿no? Otra cosa que dice este señor dice, método de trabajo. Esto es importante, partiste de un plano y una figura que es mejor atacarla desde un cilindro, ya que en esencia una lámpara como esa es un cilindro que se ensancha o se vuelve delgada. Es por eso mismo que en las partes de esta figura se ve más cuadrada que agradablemente circular, ¿vale? Hay muchas maneras de trabajar la geometría, ¿no? Desde un círculo, desde una primitiva o desde un plano como hice yo, ¿no? Aquí se trata de trabajar técnicas, de ver las distintas técnicas que existen y practicarla. Simplemente es practicarla si llegamos a un buen fin. Cuando hacemos un modelado hay que tener mucho cuidado cuando vamos a criticar un modelado de alguien o cuando vamos a ver un modelado de otra persona porque formas que conlleva esa figura puede ser pues lo que uno quiere que sea, ¿no? Cuando dice que la parte de atrás es cuadrada es porque evidentemente la foto era más cuadrada y quería hacerla de esa manera más cuadrada, ¿no? No la quería hacer tan redondeada. Por eso usé esa técnica, ¿no? Se puede hacer de un cilindro. Tiene razón, se puede hacer de un cilindro y podría llegar a conseguir el mismo objetivo, ¿no? Entonces creo que ese es la esencia. Cada cual debe de aprender a usar su esencia. Copiar, como decían en otros tutoriales que tengo, es para practicar, pero deberíamos de darle estilo a nuestros modelos. De hecho hay un señor que, y se lo dije, me escribió y me puso un modelo de la lámpara e hizo su propia versión y yo le dije que es lo mejor, que hay que hacer vuestras versiones de lo que hagamos. Copiar está bien para practicar, pero creo que hay algo que no se puede copiar y es la creatividad. Si tú eres creativo y tú creas que haces que las cosas sean creativas y diferentes, pues eso va a ser tuyo, va a ser tu personal y cada cual puede criticar, oye, me gusta más así, más allá, pero quien tiene que tener claro el final de esa pieza, como la quieres, eres tú, ¿no? Entonces, por eso, si hubiera una sola forma de hacer las cosas, serían todos iguales. Dependiendo de qué manera lo hagas, pues va a salir de una manera o de otra, o va a tener una impresión u otra, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante en la esencia, ¿no? Después pone y dice, aunque al oro el deseo de hacer tutoriales, un poco más de ensayo antes, intentar hacer el tutorial dos veces para ti mismo, antes de grabar el real. No vendría mal. Quizás en ello te habrías dado cuenta que el método de trabajo no era adecuado. Es lo que le pasa a muchos, ¿no? Dice aquí. Pues no siempre uno parte de una mejor metodología instantáneamente. Bueno, esto es lo mismo que acabo de decir, que cada uno tiene una metodología para hacer las cosas y cada uno habrá, en este caso, voy a hablar de mí, lo he hecho conscientemente de esa manera, porque creo que es otra manera de hacer las cosas. Entonces, este canal está creado para los freelance, para la gente que quiere emprender, la gente que quiere hacer, pues, darse a conocer. Y quiero que aprendan que no hay un método. Hay muchos métodos para hacer las cosas, se pueden hacer de muchas maneras y todas pueden estar bien. Si es verdad que a lo mejor algunas maneras pueden ser más fácil de crear que otras, por lo tanto daremos más vueltas y otras pueden ser más complejas. Entonces, lo que creo es que debemos atacar las cosas de otras maneras. No creo en la verdad absoluta, nunca la he creído, ni siquiera en la mía. No creo que una cosa se tenga que hacer de esa manera. Creo que hay muchas maneras de hacer las cosas. No creo en los absolutismos creados. Creo que en los resultados. Y si un resultado tiene buena crítica o buen aspecto, está bien creado. Apoyo también lo que dice este chico, es decir, hay métodos más fáciles y menos fáciles, verdaderamente tiene razón. Quizás, también digo que en todo lo que dice, puede tener su razón. No se la quito porque su opinión, lo recalca aquí que su opinión, no está mal dicho lo que ha dicho, lo ha hecho educadamente y respetuosamente. Y creo que debemos de darle también importancia a las personas que nos dan este tipo de consejos. Cada uno aporte su opinión para que el canal sea cada vez mejor, ya que ustedes son los que van el vídeo. Ustedes son los que aprenden y yo soy el que tengo que realizar el contenido de manera que ustedes, los que están suscritos, puedan verlo. Los que tienen derecho a hablar son las personas que están suscritas, que son las que ven día a día el canal. Por lo tanto, es importante que me centre más en las personas que se han suscrito al canal y que aportan contenido a él. Esta persona no está suscrita, por lo tanto, se le puede hacer caso, pero me voy a basar en la gente que esté suscrita a mi canal. Son las personas que de verdad se merecen que el contenido cambie y mejore. Y son ustedes los que tienen que decir si hay cosas que aportan más, menos y cómo podemos encaminar el canal. Entre todos, vamos a hacer un canal potentísimo. Ahí queda mucho trabajo por hacer todavía. Creo que tengo que mejorar muchísimo. Pero entre todos, vamos a ir trabajando para que esto funcione y podamos entender bien lo que allí se explica. Bueno, nos vemos mañana compañeros y espero que disfruten del nuevo tutorial que mañana va a ir de texturas. Vamos a intentar darle un poquito de color a esa lámpara. Muchas gracias y hasta mañana.